Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Vamos a empezar este diciembre loco en el que intentaré hacer un vídeo diario como os comenté ayer Hoy vamos a hablar, digamos, de algunas cosillas sobre la granada Ya sabéis que la granada es un fruto, la hora de otoño, excepcional Tiene muchísimos nutrientes, muchísimas propiedades que pueden ser beneficiosas para nuestro organismo Aquí veis que hacer un zumo es tan sencillo como partirla así Al contrario de que queremos extraer los granos Y con un exprimidor, quizás una de las formas más sencillas y fáciles de extraer ese zumo Al margen Bueno, no me voy a esmerar aquí mucho Esto luego se va estrujando también un poquito la pulpita que va quedando aquí Y como veis es tan sencillo Como esto Hacer un zumo de granada Porque los aparatos, digamos, eléctricos y demás que hay para hacer zumos Quizás con la granada Bueno, no sean una opción en principio Porque, bueno, trituran mucho la semilla y les da un, digamos, un sabor desagradable Aunque también, de esta forma Al, digamos, también licuar parte de las semillas También le añadiríamos propiedades beneficiosas para nosotros Por las semillas Las semillas, por ejemplo Las podemos utilizar Después de hacer este zumo Las podemos secar Si queréis en un horno o al sol o como queráis Las podemos secar Hacerlas como harina Y esa harina, pues nos vendría muy bien Para hacer, por ejemplo, infusiones y demás Para tomarnos Para las tenias y otros bichos de los intestinos Por decirlo de alguna manera Al igual que la cáscara Pues también tiene sus beneficios Sobre todo Sobre todo los beneficios de la cáscara Los podemos encontrar Haciendo, eso, unas infusiones Con unos trocitos de cáscara Podemos utilizarla para hacer gárgaras Digamos, para tratar infecciones bucales A todos los niveles Tanto infecciones bucales A nivel de dentadura y demás Como infecciones de la garganta O sea, para hacer gárgaras Incluso se utiliza Se ha utilizado Sabéis que, bueno La granada tiene Una especie de relación con la sexualidad Desde la historia Desde las leyendas y demás Y ya digo Que se utiliza también Las infusiones de cáscara Digamos, para Para los baños íntimos de las mujeres Para los baños vaginales Para eso Para su limpieza Por decirlo de alguna manera Ya digo que La relación con la sexualidad De la granada Viene desde la antigüedad Por ejemplo Un combinado que podéis hacer Es este zumo de granada Y el jengibre Como os conté ayer O sea Una infusión de jengibre Mezclada con zumo de granada Es también un rico refresco Con muchísimos nutrientes Y al igual que pasaba Con la canela Y el jengibre Pues la granada Es uno de esos Afrodisiacos Eso Por antonomasia Como se suele decir Es uno de los afrodisiacos Más conocidos Desde la antigüedad A nivel de Bueno Investigaciones de hoy en día Podemos ver Que Muchos de las investigaciones Dan razón a eso A los conocimientos Que tenían los antiguos Daros cuenta que hay Esos informaciones Perdonad Que eso se va a osidar Me lo voy a beber ¿Qué queréis que se os diga? Estupendo Ya digo Que A nivel de Estudios Se ha comprobado Que Su poder afrodisiaco Su Eso Beneficio En enfermedades Tanto para prevenir Como eso Para Quizá calmar Los efectos De que ya ha aparecido Los problemas Con la próstata Es un excelente Afrodisiaco Y se han hecho Distintas pruebas En las que se ha Digamos Se ha comprobado Que Los efectos Hacen que De la granada Son afrodisiacos Tanto para hombres Como para mujeres Pero también Afectan Digamos De distintas formas Por ejemplo A los hombres Les sube De que Por ejemplo Un par de vasos De granada Durante Dos o tres semanas Nos van a subir El nivel De testosterona Lo que va asociado Ya digo A la mejoría Por ejemplo En enfermedades Como la próstata Relacionadas Con la próstata O sea Nos sube la testosterona Nos va a hacer Que nos salga Más vello facial Más vello corporal Al subir la testosterona Al contrario Que podría Pasar con Las mujeres En las que También se ha comprobado Que eso La fortaleza Le ayuda a fortalecer Tanto sus huesos Como sus músculos Es una forma de eso De que la testosterona También le suba a ellas La hormona masculina Por supuesto Como os comenté Con la hierbabuena Pues es todo lo contrario Hace que Baje Esa testosterona Y de ahí Que sea bueno Pues eso Para que vaya Desapareciendo El vello facial El vello corporal Que es Digamos Seña de En principio De los hombres Ya digo Que esta Este fruto Es estupendo A muchos niveles Daros cuenta Que Bueno Aunque nos dicen Que fue introducido Digamos Por los árabes Y demás En España En realidad Fue introducido En España Pero ya por los fenicios En la antigüedad Es una planta Que al igual Que el jengibre Y la canela Y muchos tipos De estas plantas Proceden De oriente Persia Toda esa zona Todos esos imperios Imperios como El egipcio De la antigüedad Y demás O sea De que llegó Evidentemente Luego A España Y se amplió Los cultivos Y demás Luego De ahí pasó De ahí pasó A América Ya sabéis Que muchas plantas Pasaron Bueno Con esa especie De historia Que hay Del descubrimiento Y demás Que esa es otra historia Ya digo No quiero entrar En esos temas Ahora mismo Y ya digo Que pasó También A América Pasa igual Que como La prima También es una Una planta De eso De la India De todas Estas zonas Y sin embargo Pues eso Con el paso Del tiempo Se van adaptando Tipos de plantas A otros climas Ya digo Que el granado Es una planta Excepcional Nos ayuda Por ejemplo A Limpiar Tanto Nuestras Nuestras venas Nuestras arterias Nuestro sistema Circulatorio Nos beneficia Como también Nuestro Eso Nuestro organismo Nuestros Intestinos Es Diurético Nos va a ayudar A limpiar Nuestros riñones Nuestro Cuerpo En general Ya digo Es Una planta Excepcional Porque tiene Muchísimos Antioxidantes Al tener Muchos antioxidantes Es beneficiosa A muchos niveles Ya digo Para la protección Y curación De muchas Afecciones Que podamos tener Ya sabéis Que Bueno Es Una planta Increíble Daros cuenta Que por ejemplo Como os comenté También Del jengibre Y la canela Está El consumo De Estos Zumos O la Eso La fruta entera Nos va a ayudar También A subirnos La moral Es Un poco Como que Hace que disminuya La hormona Del estrés El cortisol O sea Hace que En nuestro organismo La hormona Que nos Bueno Ya sabéis Que todo Se basa Os lo digo En muchísimos Vídeos Todo está Eso En la mente Todos son Neurotransmisores Que dan órdenes A una u otra Parte De nuestro cerebro Activa Una u otra Parte Hace que pongamos La atención O la forma De la atención En una u otra Cosa Como os digo Todos son Neurotransmisores Y Estos neurotransmisores Pues hacen Que En Al consumo De la granada Nos Bueno Paralice un poquito La actividad De esa Hormona Que Nos puede Eso Producir Estrés Ansiedad Y demás Por decirlo De alguna manera Es una planta Ya digo Que Por ejemplo También Tiene Muchas vitaminas Aunque no En exceso Si tiene Varias vitaminas Tiene Es rica Por ejemplo En potasio Y en nitratos O sea Daros cuenta Que Como siempre os digo Muchas de estas plantas Si hacéis caldos Con los Reperdicios Y demás Pues para aportarlos Como abonos Líquidos A vuestras plantas Esos caldos Que os menciono Para Para vuestro jardín Para vuestro huerto Para las primas Pues Le van a añadir Esta serie De elementos Químicos Beneficiosos Ya digo A muchos niveles También para las plantas Y bueno Muchachos Yo creo que Como os cuento Es una Planta Con muchísimos Eso Beneficios Para nuestro organismo Es Antibacteriana Es Antiinflamatoria Muchísimos Muchísimas propiedades Que aportar Ya digo Una planta excepcional Además Riquísima De tomar Se pueden Incluso Hay gente Que Congela Incluso Los granos Eso Desgrana Las frutas Y las desgrana Y luego Las va Haciendo Como os he comentado Un Zumo Lo excelente Es una infusión De jengibre Y Un poquito De zumo También Luego otro día Para no hacer Demasiado Largos Los vídeos A ver si hago Bueno Unos licorcitos Dentro de estos Vídeos Que voy a ir haciendo Pues a ver si os muestro Como hacer Unos licorcitos Bajitos En alcohol Para echarse Un chupito En reuniones Familiares Y demás En las fiestas Sin colarse Ya sabéis Al margen Pues van a tener Esos licorcillos Van a tener Muchas de las propiedades Que Os estoy mostrando Al hacer esos licorcillos O tinturas Medicinales Que es como En realidad son Son tinturas medicinales Con una base pequeña De alcohol Para extraer Esas sustancias Eso Que tienen esas propiedades Beneficiosas Para nuestro organismo Y bueno muchachos Yo creo que Como os cuento Ya hemos echado Un ratillo Luego otro día A ver si Hacemos unos Unas tinturas Unos licorcillos Con Por ejemplo Con el jengibre La canela La granada Y otras plantas Y Como siempre os digo Pues Ya hemos echado Un ratillo De este Diciembre loco Y como siempre os cuento Pues Que soy uno Que somos uno Que soy otro tú Esa